Si uno se para todos los días a la misma hora y fotografía el sol, va a lograr a lo largo del año una figura de 8 alargado que se llama analema. La altura que tenga ese 8 alargado va a depender de las declinaciones del sol, pero el ancho con respecto a la línea media, la línea media va a ser el sol medio, el sol que gira alrededor de la tierra cada 24 horas y rige el reloj pulsera. En cambio, la línea curva van a ser las posiciones del sol verdadero que va a estar o atrasado o adelantado con respecto al sol medio. Va a haber 4 días en el año que cruza la línea del medio, entonces ahí no va a haber diferencia entre un sol y el otro. Este es un vertical que tiene un analema en la línea horaria del mediodía, o sea que cuando la sombra del extremo del estilo toca el analema van a ser las 13 horas del reloj pulsera. Para el resto de las horas hay que aplicarle la ecuación de tiempo, está corregido en longitud. Este es un ecuatorial de lectura directa, tiene la grilla de ecuación de tiempo aquí, entonces uno selecciona el valor de la ecuación de tiempo para esa fecha y el reloj va a marcar la hora directa y va a coincidir con la hora del reloj pulsera. Este es el mismo que está frente al planetario de la ciudad de Buenos Aires, también tiene acá la ecuación de tiempo, así que uno selecciona el valor de la ecuación de tiempo para esa fecha y el reloj va a indicar hora directa la hora del reloj pulsera. Este es un ecuatorial de nomón móvil. Cuando la luz del sol pasa por este orificio hacemos que el punto de luz ilumine la fecha correspondiente, entonces vamos a tener que mover el nomón y ahí el cuadrante va a indicar la hora. Nos vemos en otro video. ¡Gracias por ver el video!